El trabajo permitió poner a punto en nuestro país una nueva técnica de edición genética, denominada CRISP-Cas9, tijera genética. El CRISP-Cas9 es la revelación del año pasado como descubrimiento científico. Es una, tiene una palabra difícil, que es edición génica, ¿no? Que consiste básicamente en tijeras que permite cortar, permite la pérdida efectiva de ciertos segmentos de la información genética de los animales e inclusive de las plantas. El logro representa un avance en el combate de una temida enfermedad que afecta a los bovinos y que se puede transmitir a humanos. Sirve para muchas cosas. Una de ellas es eliminar algo que otorga sensibilidad a una enfermedad como fue nuestro caso. Pero también permitirá eliminar genes que potencialmente generan alergias y tienen numerosísimas aplicaciones. Lo atractivo de este nuevo sistema, que uno no está agregando nada, se están perdiendo. Entonces, muchos de los argumentos que nosotros tenemos en contra de la organización de organismos genéticamente modificados, porque se tienen miedo de tener algún nuevo factor tóxico, que haya un problema, con este nuevo tipo de tecnología, lo que uno está es perdiendo ciertas funciones. Y en muchos casos, si uno usa inteligentemente, estas pérdidas de funciones son beneficiosas para los animales, para la salud y en diferentes tipos de utilidades prácticas.